Bienvenidos mis queridos parqueques una vez más a otro vídeo en su canal ValeriaAve El día de hoy estoy súper emocionada porque te damos la bienvenida a los Sims 4 perros y gatos al fin chicos al fin Pero antes de empezar este vídeo quiero darle las gracias a Electronic Arts que es el sponsor oficial de este vídeo Ya que sin ellos este vídeo no hubiera podido ser posible ya que ellos me obsequiaron el código de descarga para perros y gatos Es una expansión que estaba esperando muchísimo desde que la anunciaron Yo la verdad es que no he visto tanto de la expansión solamente de los trailers que han puesto Porque dije no quiero spoilers porque ya saben los Sims Guru hacen transmisiones en directo y todo eso Pero yo la verdad es que no quería ver nada así que hoy, hoy, hoy es el día para disfrutar de los Sims 4 perros y gatos Y si necesitas saber más de esta expansión te invito a que te quedes y mires todos los vídeos Porque esta semana es full para los Sims como ustedes me lo estaban pidiendo Vamos a empezar Crea perros y gatos, usa la potente herramienta crear una mascota para dar rienda suelta a tu creatividad Mientras personalizas los gatos, perros y cachorritos de tus Sims Elige entre una gran variedad de razas, dale distintas personalidades y modifica sus rasgos Forja vínculos con tu mascota, disfruta de la divertida compañía que los amigos peludos aportan a tus Sims Los perros y los gatos tienen su propia personalidad y establecen relaciones especiales con los Sims según sus interacciones diarias Abre tu clínica veterinaria, construye una clínica veterinaria, contrata personal especializado y hazte un nombre como el profesional veterinario más prometedor de tu ciudad Controlarás todos los detalles desde los servicios ofrecidos a las tarifas Explora Brindleton Bay Descubre las costas de Brindleton Bay Un mundo donde tus Sims y sus mascotas pueden vivir y disfrutar juntos de actividades Juega a la pelota en el puerto, pasea hasta el faro o ve al parque y monta un circuito de obstáculos Estoy super emocionada y estoy emocionada por varias cosas Vamos a ver, vamos a ver Voy a bajarle un poquito el volumen al juego que lo tengo a tope, creo Ah no, no lo tengo a tope No lo tengo a tope Vamos a bajarle un poquito lo que son las voces Y los efectos del sonido y el sonido de la interfaz Y la música, vale Vamos a Aplicar estos cambios Porque hoy también se dio una actualización Una actualización que las personas que les encanta construir estaban esperando Y es la actualización que te permite tener techos o tejados rectangulares O en forma de círculo Así que yo estoy super emocionada Ay, miren esto, miren este render super hermoso El perrito ahí enfermito, por cierto El cacharrito Ay, que belleza, que belleza Y aquí nos presentan el icono de la expansión Me encanta chicos, me encanta, me encanta A ver, espérate, como creo yo una partida Se me ha olvidado todo, aquí está Nueva partida, genial, genial, genial Aquí tenemos a esta sims que va a ser nuestra sims del experimento chicos Vamos a ver Vamos a quitarle todo Espérdense, vamos a quitarle todo Porque vamos a ver Qué es lo que trae la expansión Que es muy importante para mí saber Qué es lo que trae la expansión Pero como estamos hablando De perros y de gatos Pero por qué no le puedo quitar esto Lo primero, lo primero Vamos a crear una nueva mascota Bien, aquí nos aparecen dos cositas Nos aparece añadir mascotas Y añadir un nuevo sim oculto What the fuck, qué es esto Ah, ok Añadir vampiro Añadir alienígena Ah, mira, cambió esto Y vamos a añadir una mascota Oh my goodness, estoy muy emocionada Voy a ver un perro por primera vez en los Sims 4 A ver, venga Ay, qué chulo No lo puedo creer Mira, mira, mira Ay, qué lindo Ok, este perrito está un poco extraño Bien Este es un Sitter Irlandés Rojo y blanco Ok Aquí nos aparecen Las razas Ay, ella es una Lassie Qué linda Ah, afgano Ok Afgano Este es un Akita Tenemos Malamute De Alaska Ay, Dios Qué tierno Mírale los ojos Tenemos un esquimal americano A verte, pequeño Ay, qué escucho A ver, tenemos un Pastor ganadero Ay, cositas Te hiciste popó Tenemos un pastor astraliano Qué bella Tenemos un Basen Vamos a ir viéndolos todos A poco Ay, mi perro favorito Un bello Qué hermoso Era del señor Qué hermoso Mírenlo Cómo mueve su coleta Su coleta Observe bien su cola Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Ok Tenemos aquí A un Bedlington Terrier Ay, qué lindo Estos son los que se podan A los lados Sí Un bollero de Verna Ok, nunca había escuchado A esta raza Este es como un Beethoven No Un Bichon Friszy Friszy Creo que se dice así Con hueón negro Y blanco Y bronce Perdón Terrier Negro Ruso Ay, qué bella El niño San Huberto Ok, yo creo que Las razas No sé si están Tal cual Bultre Conhoun Oye, tienen muchísimas razas De perros Beagle Cocker Ay, este es un Cocker Border Collie O Border Collie Como sea Borsoi A ver el Borsoi No me Lo único que difiere un poco Es aquí Que está como un poco raro El perro está como A ver Ándale Sí, sí, sí Está como un poco Desnutrido el amigo Aquí, eh Este está un poco raro Este perro Ay, un Ay, no Qué lindo Qué cucho, niño Un Boston Terrier Tenemos aquí Un Boxer Ay, quién no le encantan Los Boxers Spaniel Breton A ver Bull Terrier Ay, qué No puede ser Ok, quiero que vean algo El Bull Terrier O el Bulldog Terrier Es un perro que tiene una cara Muy, muy particular ¿Vale? Y O sea El poder de crear un Sim O de crear una mascota Aquí Es muy Muy alto Porque Es que es Idéntico O sea No Es idéntico Este es un Bulldog Mírenle la carita A ver Cosito Ay, miren Loquito Qué lindo Miren qué bello O sea El nivel de detalle Que tienen Los animalitos Es bastante Impresionante Ok, tenemos Imagínense No vamos No termino hoy Ay, este es un Galgo Ah, no Un Whippet No, este es un Galgo Me encantan Me encantan los perros Galgo A ver este Raco de Weimar Vi por aquí Un zorro Un zorro A ver ¿Dónde vi el zorro? Ay, qué belleza Dios Un caniche A ver, a ver, a ver A ver Vi por aquí Un zorrito Aquí está Este vendría siendo Un zorro Ay, Dios Qué hermoso Ok Espérate un segundo Quiero ver una cosa Me acabo de dar cuenta De algo bastante peculiar No, no le había prestado atención Si se dan cuenta Este perro es enorme Y este perro es enano Este perro es Muy pequeñito Tendrán chihuahuas A ver Déjenme buscar el perro Más Dios Qué hermoso Es que es tan demasiado hermoso A ver Déjenme buscar el perro Más pequeño Que encontremos Ok Miren Miren qué Bella Un George George Terrier Podemos cruzar A nuestros perritos Podemos poner Este perro Y vamos a poner Un perro enorme Vamos a poner Este perro Dios Qué cosa más rara Ah, ok Y vamos a poner aquí Un perrín Un perrín pequeño Cruzar al azar Madre mía Madre mía Miren Salió un perro Bien extraño Ok Vamos a A A A poner un perro Que me guste mucho No, este no Este no Ah, no, no, no No quiero crear cruce al azar Ok Quiero quitar Quiero quitar la herramienta De crear cruce Y quiero Un perrito normal Bien Vamos a elegirla A ella Ok Qué raro Podemos ponerle colores de fantasía A los perros Elegir el color de perro Vamos a dejarla en blanquito Porque en blanquito Se lo observa bien Tiene un detalle increíble El cuerpito se lo podemos escoger Entre más corpulentito A mí me encantan los perros obesos Pero bueno En este caso vamos a ponerla A la niña Así Tenemos colitas Diferentes colitas Y tenemos Colores y patrones de la piel Aquí tenemos el modo pintar A ver Espero no despecármela Ajá Bien Vamos a escoger unas manchitas rubias Para probar esta herramienta Que dicen que es bastante potente Así que vamos a ver Aparte vamos a escogerla en negro Creo que esto no se ve Ok La intensidad del negro Ok Este vendría siendo el tamaño del pincel Esto es la goma de borrar Por si ya no queremos esto Podemos escoger La goma El pincel Ajá A ver Podemos manchurriarla ella A ver Y como Y si Ok Denme un segundo Ok Ah ok Ya entiendo Ya entiendo Unas manchitas por aquí A ver Como la Como la roto Ay no me digas que la tengo que rotar así Porque me muero En su pulito Ahí Por aquí Ajá Pero La parte que no sé Estos son plantillas También tenemos plantillas Plantillas de manchas Plantillas de manchas Digamos que lo queremos poner rosa Ah vale Ah vale Entonces si la quiero La puedo pintar toda Del color Que a mi me dé la gana No entiendo No entiendo No entiendo muy bien esto Esto A ver No entiendo muy bien esto Pero si agarramos acá El pincelazo Podemos ponerle Distintas cosas Y si no nos gusta Simplemente Agarramos la goma Y también con un brochazo Pues Vamos pintando Todo lo que no nos gustó De lo que creamos Pero algo que si veo Bastante difícil Es Girar al perro Ok ya Aquí Girar a nuestro Pechubis Girar a nuestro perrito Esto vendría siendo Pintura espejada Ok Ok No entiendo Oh wow No No Ya Quiero ponerle Algunas manchas No Sabes Estas Vamos a ponerle Aquí Digamos que ella Tiene una mancha De nacimiento Aquí en su colita Y vamos a rotarla Para ponerle Unas manchas Por acá Y también Se la vamos a poner Por ahí Esta perrita Tiene estas Hermosísimas manchas De nacimiento Ah y también Podemos ponerle Flores Que lindo Ok ya esto Ya esto está Super psicodélico Si quieres tener Si quieres tener un perro Así bien psicodélico Digamos que yo le puse Unas Ahí Verdad Para saber que es mía Bien Salimos del modo pintar Y nos vamos al tipo de pelo Aquí podemos escoger El tipo de pelaje Ahora no sé Cómo hicieron este pelaje Este pelajito No sé cómo lo hicieron Ok Ah ok ya Aquí está Y ropita para mascotas Ay madre mía Ropita Tenemos sombreros De distintos colores Sombreritos Ay por dios Que hermosa Tenemos una cosita De unicorn De unicornio Estos son los básicos Los que traían en los sim 3 Son iguales En verdad Este Mira que bella Bueno Es niña pero Ahora no sé Si se le puede poner Niña o niño Veremos eso ahorita Mira le podemos poner Dios Le podemos poner Suéter Eh Esta es como una pechera Esto me parece adecuado Ay que hermoso Y mira Con un signo de mar A ver Se lo podemos poner así De flores Mira todo rosa Podemos ponerle Un disfraz Ay que lindo La parte que no entiendo Es por qué Tienen ropa de invierno Si no hay invierno Si no hay invierno En los sim Que nos querrán decir Que nos querrán decir Y aquí La de pescadito Este pescadito La vimos en el En el trailer Mira cuando la llevemos A la piscina Creo que se pueden bañar A la piscina Bueno vamos a ponerle Este Y vamos a quitarle Ay este Mira Aquí Vamos a dejarla así Eh Arneses Ok aquí está Atuendo Ok aquí está dividido Que pasa Mis perros De la vida real Están peleando Bien Aquí me aparecen Los distintos tipos De cola Ya sabemos Que el cuerpito Está aquí Y las razas Aquí está Nuevamente El modo de crear Pero algo Que si quiero ver Más profundamente Es Si le puedo cambiar Los ojos Exacto Le puedo cambiar El color de los ojos Belleza El color de los ojos Las orejas Su hociquito bebé Ok Su hociquito bebé No se ve bien así Y lo podemos hacer Más ancho Más angosto Igualito que un sim Eh Solo que la boca La boca sí Yo creo que Que no es tan modificable Ok Ajá Hocico Orejas Y en el modo pintar Es lo mismo Pero podemos Pintarle el hocico Y todo eso Bien Aquí nos aparecen Los rasgos Ella es un caniche Tenemos Activo Agresivo Amante del sofá Amigable Asustadizo Aventurero Fiel Cazador Bribón Glotón Independiente Inteligente Sabuesito Peludo Sabueso ves Ok Sabueso es como Sherlock Holmes Peludo Cuguetón Tosudo A estos perros No les gusta que les digan Que hacer Ok Y verbal Bueno Vamos a ponerla Que ella Es Es fiel Y que es Y que es verbal Bien Aquí tenemos a nuestra Niña chula A ver Se va a llamar Ok Pero los perros No son hombres O son mujeres Pues sí Ah ok Aquí lo vemos sentado Aquí de patas Ah mira Se le puede pintar Y aquí Oh Que interesante Aquí lo tenemos paradito Paradita Porque es niña Ok Los perros No son No tienen sexo Aparentemente Son Son perros Y ya Bueno Le vamos a poner Dulce Dulcinea Le vamos a poner tulip Tulip Y el apellido Que le vayamos a poner Ahí Bien Ahora vamos a crear Un gato Tenemos aquí A un gatito Y en los gatitos También tenemos Muchísimas razas Están los Americano de pelo corto Americano de pelo Americano de pelo largo Miren Tenemos este Este me encanta Este gatito Este como se llama Abicino Que se llama Bot chain Americano Ay que bello Que monerías hace Belinés Bengali Birmano Ok Tenemos muchísimos Gatos Tokines Tonquines Perdón Tenemos el gatito Bicolor Angora turco Ok El gatito bicolor Solo lo tenemos En estos colores Que estas haciendo Ay Dios Estas haciendo popo Tenemos el esfinge Que es el egipcio Este que no tiene pelo Tenemos el somalí Que no me gusta mucho El singapura Ay que lindo El siamés El siberiano El azul ruso Rockdoll El persa El mapachito Miren que lindo Y esto es como Muraño Y bueno Esos son básicamente Todos los gatitos Que tenemos Vamos a escoger Un gatito Vamos a escoger A ver Vamos a escoger Este y vamos a Pintarlo Vamos a utilizar La herramienta Vamos a pintarle La base Pero como yo lo he roto Para verlo Ok No se puede Tamaño del pincel Lo necesito Un pincel Grande Vamos a pintar Al gatito Ay se me fue Se me fue Se me fue Se me fue Vamos a tratar De pintar al gato Lo mejor que podamos Ajá Vamos a pintarlo Así Estoy tratando De hacer a mi gato Mi gato Tiene el Rabito Ahí Blanco Ahora ponemos Aquí negro Ahí Estamos Creando Este gatito Hermoso Mi gatita Es negrita Por aquí A ver Ajá Vamos a ver Si no me demoro Tanto Está complicada La herramienta Es como Cuando por primera vez Utilizaste El creador De sim Algo así Algo así Parecido Como cuando Usaste Por primera vez El creador De sim Básicamente Mi gatita Es más o menos Así Las patitas Si no me acuerdo Así Sus patitas Son blancas Sus patitas Son blancas No es tan fácil De pintar Hay que Saberlo Hacer Sus patitas Son blancas Y aquí Vamos a ponerle De negrito Todo el cuerpecito Mi gatita Es de este color Más o menos A ver Aquí En la pancita Ella es toda Blanquita Necesito pintarla Primero aquí Para yo Tener una referencia Mejor De mi gato A ver Ajá Y vamos a ponerla Aquí Ok Vamos a ponerla Así Para poder Pintarla bien Ajá Esto está demorando Un poquito Pero quiero que vean Lo intuitiva Que es En sí La herramienta Vale Entonces mi gata Tiene unos Brillos Tiene unos Brillos Como así O sea yo le digo Brillos Yo sé que no son Brillos Pero Y también Lo tienen Distintos Colores No No tanto Pero Pero si los tiene A ver Intensidad Pincel Así 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 Más o menos Es mi gática Bueno No tan así Está difícil Chicos No les voy a mentir Está La herramienta Está Complicada La herramienta Está complicada De utilizar Chicos Así Más o menos Es mi gata No tan manchada A ver Vamos a ponerle Negro Para ir Disminuyendo El color Aquí Aquí Si se está Apareciendo Más Ahí Digamos Que esta Es mi gata Y se va a llamar Minina Minina Porque no No tienen Sexo Aparentemente No tienen Sexo Entonces Si Así es Mi gatito Vamos a buscarle Unos objetos Ay Para los gatos Hay bellezas Ven Párate Miren esto Que lindo Oh Dios Cabeza de pescado Que hermoso Cabeza de pescado Cabeza de oso Cabeza de pan Coyal 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 Me encanta Suéter De invierno Suéter Otro suéter Que tiene un gato Arriba Mira Mira que lindo Dios Este suéter Normal Este así Bien psicodélico Ay mira Soy un taco Que hermoso Aquí armadura Este fue el que me encantó Este me encanta Dinosaurio Y Xochitl Que hermosa Nosotros no le vamos a poner Disfraz Ni disfraz de la cabeza Simplemente vamos a ponerle A mi nina Su coyalito Muy parecido al coyal que tiene mi gatita A ver Mi gatita está un poquito gordita Ella es Amigable Es caprichosa Y es Juguetona Aquí tenemos Asustadizo Cariñoso Cazador No me No no Ella es cazadora Y juguetón Juguetón Despejado Revoltoso Territorial Belloso Escupirá un pelo Con más frecuencia Traviesa Perezosa A ver Amigable Traviesa Perezosa Glotón Curioso Bastante Bastante Normal Vamos a ver Los rasgos De la cara De los gatos Ya que los gatos Son como un poquito Más complicadito Ajá Creo que era el problema De la cara Era este Y los ojos De mi nina Son Verdes Y son ojos De gato Exacto Tenemos El hociquito Ajá Muy muy parecido Muy parecido Uy si Aquí si se parece Un buen A ver Y la formita La cabeza Perfecto Entonces voy a tomar La herramienta De pintura Para terminar De retocar Está como ya les dije Un poco complicado Lo quitamos Y aquí tenemos A mi nina Listo Esto es lo que podemos Hacer con los perros Y los gatos Está bastante intuitivo Mira aquí lo tenemos Disfrazado Color de patrón Del pelaje Aquí bueno Aquí ya lo tenemos Y podemos escogerlo También así al azar O buscar Ya nuestra raza Entonces Aquí tenemos A nuestra primera sim Vamos a ver Cuáles son los objetos Que trae Disculpe si se hace Muy muy largo El video Creo que lo voy a dejar Hasta aquí Y voy a ir Con el próximo video Que va a ser ya Teniendo Lo que trae La expansión Recuerda que si te gusta Este video Dale like favorito Suscribirte Y comenta Que te ha parecido La herramienta De crear Mascotas Aquí en los sims 4 Perros y gatos Y nos vemos En el próximo video Bye Bye